Adelante. Gracias, presidente. Este asunto lo estamos emitiendo, la propuesta es en cumplimiento a una sentencia de la Sala Superior. Fue un asunto que hicimos conjuntamente la ponencia del presidente y la de un servidor, y justamente quiero enfatizar que se nos revocó para efecto de cumplimiento, para efecto de tomar agravantes. Es decir, quedó acreditada, o por lo menos quedó incólume, la parte de la resolución en la que se acreditan efectivamente la entrega de despensas en el municipio de Cancún a cargo del Partido Verde. Solamente que ahora la Sala Superior nos ha ordenado que analicemos que no nada más esto se acredita en dos ocasiones. Nosotros hicimos ese acreditamiento con base en actas circunstanciadas de la autoridad, en que específicamente se acreditaron dos entregas de forma plena. Sin embargo, la Sala nos ordena que tomemos en consideración algunos otros indicios de corte periodístico y que llevan a que la entrega lleva prácticamente dos años. Y además, a cuantificar el costo de las despensas, que eso también se puede hacer con una prueba que específicamente las ha establecido alrededor de los 230 pesos. En ese sentido, el proyecto como se propone es considerar justamente que por los últimos dos años han estado mensualmente entregando despensas en Cancún. Esto es a cargo del Partido Verde. Y como consecuencia de esto, aumentar, por lo mismo aumentar la gravedad de la sanción, subir a gravedad ordinaria. De hecho, nos lo piden, nos lo ordena así nuestra superioridad. Y por consecuencia de esto, subir también la sanción a el 10% de una administración mensual. Esa sería la propuesta, señores magistrados. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Pues solo un pequeño comentario en relación justo al tema de la ponderación de las notas y todo lo demás para que se tome en consideración que si bien se aludió a que era durante dos años, en pruebas teníamos lo de dos y justificar que de esa medida la sanción se califica como grave y por eso es que el monto en esta ocasión, como nos indica nuestra superioridad, subir el monto también a partir de esa nueva calificación. Es lo interesante de la postura para retomar y replantear la ponderación de los indicios en un tema como este tipo. Estoy de acuerdo, magistrado. Muchas gracias, magistrada Gabriela Villafuerte Cuello. Magistrado ponente, si no hay más intervenciones en relación, ¿en alguno más? ¿En alguno más? En el 447, presidente. ¿Uno? Una breve nada más referencia. Adelante, por favor. Tenemos oportunidades luego de hacer interpretación constitucional. Exactamente. Y la verdad, ha sido una suerte también poder seguir con este asunto de la inviolabilidad parlamentaria. Es el segundo asunto que se nos presenta. El primer asunto que analizamos era de un par de legisladores que se enfrascan en un debate en el Congreso y respecto de uno de ellos habla de calumnia. Entonces, pero quiero hacer notarlo, era en un Congreso local, respecto de dos legisladores enfrascados en la función claramente parlamentaria, ¿no? Y ahí aplicamos justamente el artículo 61 de la Constitución Federal y el correspondiente, me parece que era un caso chiapaneco, justo de la Constitución chiapaneca. Sin embargo, lo interesante ahora es que ya no estamos ante un caso en el recinto parlamentario, ya no estamos hablando de un debate entre dos legisladores, ya ni siquiera estamos hablando estrictamente del trabajo legislativo. Aquí un partido pone una queja en contra de un diputado local en Veracruz por declaraciones rendidas en una entrevista difundida en una versión electrónica del periódico, se llama El Dictamen. Lo que el promovente considera que pueden ser varios ilícitos electorales. Y aquí justamente el diputado local hace valer una excepción, que es la inmunidad parlamentaria. Quiero leer el artículo 61 de la Constitución Federal, porque es un tema importante, aunque se trata, por supuesto, de un diputado local, pero el principio es el mismo. Dice, los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos. Nosotros podríamos tener dos posibilidades de interpretación. Una interpretación acotada y restringida diciendo, a ver, la inviolabilidad parlamentaria en materia electoral solamente protege aquellas cuestiones como en el casi iría paradigmático caso que tuvimos hace unas semanas, en el cual están hablando en el recinto parlamentario, en un debate parlamentario, dos legisladores. O podemos ampliarla de una forma más amplia. No nada más en el desempeño de su cargo, sino durante el desempeño de su cargo y con eso poder proteger completamente al legislador respecto de cualquier elemento que pueda decir a su cargo. Esto es, para partir del principio de que el legislador no deja de tener esta inviolabilidad, esta inmunidad, específicamente, pues en su vida cotidiana, mientras sea legislador, cabe decir que esto ha sido un tema que ya ha sido discutido también en la Corte Interamericana. El caso Manuel Cepeda Vargas contra Colombia, la Corte Interamericana, señaló que las restricciones, opresiones indebidas o ilegítimas de los derechos políticos de libertad de expresión y libertad de asociación implican un quebrantamiento del juego democrático. Es decir, que estas tienen que ser las menores posibles. Entonces, en este sentido también, y basándose en los precedentes históricos que ha tenido, vamos, diversos derechos, evidentemente es todavía más clara algunas otras constituciones de derecho comparado, pero bueno, se propone justamente decir que la inmunidad parlamentaria también verifica todos los dichos, cabe decir, es un tema de dichos, ¿no?, de los legisladores en cualquier ámbito electoral. Ahora, el tema también es si esto es totalmente absoluto, porque también es verdad que los dichos de un legislador pueden afectar el artículo, especialmente el artículo 134, párrafo 7 de la Constitución. Y entonces decimos, a ver, si bien es verdad, no podría haber un tipo de calumnia o alguna otra cuestión por parte de los dichos del legislador, sí tenemos que analizar si los dichos en sí mismos pueden actualizar alguna otra conducta que podría implicar una aplicación no imparcial de recursos, es decir, parcial. Ya después de analizar el caso en concreto llegamos a la conclusión que no, pero sin duda el poder analizar primero el carácter de, pues, prácticamente absoluto por un lado de la inviolabilidad parlamentaria respecto de los dichos en torno a la calumnia, pero por el otro lado el decir, sin embargo, esto puede actualizar algún otro elemento, claro que puede afectar el proceso y se tiene que analizar en concreto. Y esta es la novedad en la interpretación que nos brinda este caso, se los quería comentar, yo creo que nos da la oportunidad de dar un paso más en el tema de inviolabilidad parlamentaria y bueno, eso es lo que contiene el proyecto. Muchas gracias.